¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Vamos a resumir todo lo que ha pasado. Muchísimas gracias a la gente que está llegando. ¡Wow! Me ha sorprendido cómo hemos subido en estos días. Y para los que están llegando, pues no tomen las cosas a pecho, chicos. Diviértanse nada más. Vamos a empezar, sí, con un tema un poco más serio. Pues acusaron a Andrés de meterse con una niña de 14 años. En imágenes vemos la supuesta denuncia. Y no faltaron las comparaciones con el hermano que también ya había sido acusado. Maldición, la forma en que realmente pensaba que él era el hermano bueno. Eso viene de familia. Ambos, ambos. Todos sabíamos que él tenía una relación con Hannah y pues ella ya borró las fotos con él. Terminaron la relación y él también borró fotos, videos, todo lo que tenía que ver con Hannah. Además salió una supuesta conversación donde la mamá de la chica de 14 años habla con Andrés. Ella es 14 años. ¿Y tú eres su hijo? ¿23? Sí. ¿Sabes lo que puede suceder a ti? Sí. Puedes terminar en la cárcel. ¿Cómo se siente eso? Necesitamos hablar en persona. Y estoy traiendo a mi hija conmigo. Ok. Y mi hija. Y tenemos que resolverlo. Ok. Estoy totalmente ok con eso. Por su parte también, los amigos, la mayoría de la Hype House, dejó de seguir a Andrés por este tema. Addison, Charlie, Bryce, Chase, Nikita, Dixie. Y la que está muy apenada subiendo historias con lágrimas es Hannah. Vamos a esperar a ver cómo termina este caso. Allá pues por los Estados Unidos de América dicen que la Addison Rae va a estar en el reality de las Kardashians. ¿Cómo que ella es parte del club de la élite? Aparece una foto donde se muestra que Addison va a aparecer en uno de los episodios de Keeping Up with the Kardashians. También la nombraron que iba a aparecer en la casa de Anita. O sea, Anita, la cantante, está haciendo como una casa donde están un montón de chicas reunidas para lanzar su próximo sencillo. Así que van a hacer muchos videos y todo en la casa. Pero lamentablemente Addison no está ahí. Bueno, ella dijo que ya no iba a llegar más gente, entonces solamente las que están ahí. Y una de las que está ahí es Kenia Oz. Y le preguntaron por qué la eligió. Verdad, mi amigo Luis Torres me habló de ella porque yo estaba preguntando quién era la más hot, más como que perra, más fuerte de México. Y él me dijo, Kenia. Ahora dicen que Augusto y J.D. Pantoja se pusieron de acuerdo para los golpes y las patadas. Dicen que el señor Augusto pues es un actor de Hollywood. Pero la verdad que no, ha salido de Extra en varias ocasiones y no lo hace actor. Igual, él aumentó la duda cuando dijo esto. Pues eso es solo un personaje. Ha trabajado en televisión tanto como Extra, también como actor. Cuando Dios Pantoja quería una colaboración con él, ¿no? Quería hacer alguna polémica, ¿no? Hablaba lugar y decía, a ver, vamos a aventarnos como que unos golpes, ¿no? Como, y eso nos, la verdad, tanto me sirve a mí como le sirve a él. Él tiene mucho más seguidores, él es el famoso, tal vez, pero también le sirve. Brianda también habló al respecto. Es que no es actor, es Extra y eso no le quita lo loco. Siempre lo ha hecho por estar cerca de los artistas. Sí, tiene muchísimo sentido que hay gente de que se mete de Extra porque no te piden mucho. Solo tener el tiempo para estar ahí todo el día. Para estar más cerca de la gente, es más, él se toma fotos. O sea, ni siquiera va por el lado de actor, sino él va a tomarse fotos con sus ídolos, como le dice. Igual, no sé si JD pudo contratarlo para golpearlo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la que va a dejar de molestar es a Montpantoja. Ella ahora ya está más tranquila, está con Edwin comprando ropa de bebé. ¿Cómo qué? ¿O se les cayó el carrito? Una de dos. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Resulta que ahora el Dome y el Kevlex están más tiernos que nunca. Aquí miren, pues. En medio del set, la doctora Julián. No me gusta. No me gusta. ¿Qué me trajiste? ¿Dónde está? Gracias. Primero, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Qué cute. Me da risa que dicen, ay, todavía no le he dado la carta. Es que ya sabemos a quién sí le dio un Starbucks y una carta. Además, también se están comentando en las fotitos, ya sin miedo al éxito. Dome estuvo respondiendo algunas cositas. Le preguntaron si era celosa, la verdad que sí. Pero en este momento siento que todo lo que pasa es por algo y quien quiere estar, pues está. ¿Lo prohibido es lo que más me intriga? ¿Quién es el prohibido? Para saber, ¿no? ¿Estarás en la casa de Rau? ¿Verdadero? Bueno, ella sí era del Team Rau, así que no, no es mucha sorpresa. ¿Regresaste con Kevlex? Falsos, solo son amigos. ¿Qué les pasa? Ustedes se inventan, inventan. En un video sale que Dome dice, mi mamá defiende a Rod. Y pues la gente lo está viendo mal. Y ella comentó en uno de estos edits y dijo, yo la verdad no le veo lo malo. Ustedes, además ni siquiera sabemos si dice exactamente eso. Lo que sí sabemos es que un amigo de la Dome habla de la infidelidad del Rod. Dice que ustedes tanto lo defienden y él era un infiel. No sé si dos días, porque él sí estaba como muy, 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 muy centrado en la Dome. Pero eso de la infidelidad sigue, sigue ahí dando que hablar. Otra polémica que salió, que era antigua pero salió, es que Zaid hablaba acerca de que Dome le había pedido que elimine que deje de seguir a Scar Day. O sea, sí tenían una riña. Yo creo que desde ahí la cagué. Este, en dejarme influenciar de que ella me haya dicho que, oye, deja de seguir a esta persona y la deja de seguir. Porque Dominic, y si está viendo esto, si alguna vez ve esto, ella sabe que es muy manipuladora. Ah, para esto, este, Dome como en marzo me hizo dejar de seguir a Scar. Scar antes, este, cuando era Musical.ly, yo, yo sabía que Scar era fan mía antes. Antes, eh, yo no tengo nada en contra de Scar tampoco, la cara me cae bien. Y aquí algunos comentarios. ¿Qué cosas? Ya para aclarar, en ningún momento Dome me obligó a dejar de seguirla. Solo lo dijo en broma. Ajá, ajá, nos reímos todos. No quieran hacer problemas de cosas que ya ni siquiera tienen relevancia. El video es viejísimo. Y me arrepiento solo porque estaba enojado. Bueno, el video sí es del 2019, pero lo que dijiste era lo que sentías. Ahora, pues, ¿qué hacen estos chicos por su vida? Están en El Salvador. En una gira de medios. Y pues ahorita me comí una, ¿cómo se llamaba? Una pepusa. Miren quiénes vienen. Hola, mucho gusto. Bienvenidos a El Salvador. Ya nos vamos. Pero me hicieron notar de que la Dome, pues, no está participando de la gira de medios. Solamente los chicos de Zeta, ¿no? Pero, ¿por qué digo yo? ¿Se fue entonces hasta allá? Con todos los chicos buenos, solamente se fue a pasear, al parecer. O a estar acompañando a alguien. A sus amigas, las gemes, pues. No han pensado, son. Y las gemelas y las chicas de Zeta no dejan de recibir el hate. Con el tema este de la víbora. Tati responde a mí. Díganme, víbora, cuando le baje el novio a alguien del resto, no. Que no sean capaces de aclarar las cosas y contar la verdad, no es culpa mía. Además, también Gaby habló diciendo de que ya se pasan con el hate porque le están hasta amenazando de muerte. Hay una persona que nos está mandando mensajes bastante desagradables, bastante feos. Y saben, eso es el pan de cada día justo antes de toda esta situación. Pero todo tiene un límite y cuando se meten con tus susceptibilidades y con tu corazón, ya es otro nivel. Sí, pues porque una cosa es que no te caiga bien alguien y otra cosa es desearle la muerte. Muy distinto. Por el otro lado, pues, por el bando del rock, hizo un video muy espontáneo con la perra. Me gustó. Güeya se puede usar como para todo. O sea, como una cosa o... O sea, me dice a güeya. Sí. ¡Sí! ¡Chileno! Ahora que el rock ya sabe hablar en chileno, aclaró de que él no tiene nada con Fer, que él va a seguir haciendo contenido y también baile. No es nada más. Nada más vamos a grabar, baile, ya está ahí. O sea, interpreten las cosas porque no es así. No quiero que mal interpreten las cosas que le estoy tirando la onda o que me está tirando el pedo. No, porque, o sea, ni la conozco. No la conozco. Aparte es una niña, no andaría con una menor de edad, ¿sí me entienden? O sea, es mejor que dejen de estar inventando cosas que en el caso. Solamente yo estoy haciendo contenido y nada más. Pero lo están tildando que manda indirectas a la Dome por algunos comentarios. Que él le pone like. Rod, ¿para cuándo una bachata con Dome? Like. Dome, no lo sueltes, por favor. Recuerda su promesa. Casa, trabajo, hijo, casamientos. Like. Ya es 27. Qué sad. Like. No soy fan de Rod, pero en serio Dome Lipa se pasó. Él siempre estuvo para ella y Dome Lipa solo lo dejó y se fue con el ex. Rod, tienes mi apoyo. Like. Además, también comentaron juntitos en un video que hizo un chico caracterizando a Dome Lipa. Le salió perfecto. Y él puso carita y ella wow, porque si no, si estaba igualito. Luego, obviamente, lo borraron porque así es. Además, también el Rod da señales que puede volver a la Chelly House. Ya quiero que llegue el team para grabar este. Estoy demasiado emocionado por lo que se viene. Dice Edwin. Todavía no se sabe, pero lo que sí dijo no, que es falso, es que iba a formar un team con Edwin y con Kulo. Nada que ver. Por su parte, Fer también comentó acerca de que sí no tenía nada serio con Kevlex. No tengo claro que yo nunca tuve nada serio con ese men, pero él dijo que todo lo que tuvimos fue contenido. No sé, yo eso lo desmentí, pero ya nada más. Obvio, no tenían nada serio porque no habían formalizado, pero tampoco que era contenido nada más. El contenido se acaba cuando se apaga la cámara y ellos seguían en algo más después. Vamos con la sección Kuno Papi, Kuno Kutupla, Kutupla, Kutupla. ¿Qué pasó con el Kuno? Pues llegó al millón en su nueva canción. Pero no estamos aquí por eso, a nosotros nos gusta el chisme, igual lo felicitamos. Primero, se desahoga en un live hablando de su relación. Cuando a mí por mensaje me había dicho que no quería verme, que pues así, ¿no? Ya, tampoco he quedado la vuelta al evento. O sea, lo que pasó, pasó. Yo tengo sin relación ya dos semanas. No, 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 no. Tengo 20 años, necesito disfrutar mi vida, mi momento y tengo que vivir mis días como si mañana fuera el último. Pues sí que ya empezó a disfrutar sus 20 años. ¿A que sí? Porque nos fuimos para atrás cuando vimos la colaboración de Rod con Kuno. Pero no fuimos más para atrás cuando vimos que Samuel también estaba con ellos. Es más, en Twitter fueron tendencia los durios de TikTok, Kuno, Rod y Samuel. Si es que el baile que hicieron del Kutupla, Kutupla estuvo genial. Parejitos todos, sí, sí, me gustó bastante. Pero no podría solamente estar Samuel solito porque llegó Ostef a hacer colaboración con todos ellos y por supuesto con el Kuno. Y hay un video que está circulando por TikTok donde Ostef dice dónde conoció a Samuel. Entonces era verdad y los celos de Kuno tenían toda la razón. Se conocieron en la fiesta de la Dome Dome. Igual ya todo está olvidado, el Kuno está haciendo su vida y está... ¿Qué? Esto no me lo esperaba. ¿Cómo que Elian se besó con el culo? ¿En qué momento pasó todo esto en TikTok? Según ellos es que lo hicieron por los fans. Aquí Elian, lo cumplimos bien. Por abajo dice, ¿no les pasa que se tragaron? Sí, nos dimos cuenta. A la que no le gustó nadita de este beso fue a la novia de Elian. Que salió a decir, increíble todo lo que haces por likes y seguidores. Duren, cásese y ya pues. Después del infarto y de todos los comentarios negativos que estaba recibiendo Elian. Porque así como la novia, pues muchos le decían que solamente lo hizo por likes y seguidores. Él salió a decir lo siguiente. Sí, lo que sí me molesta es que... Como que hay una diferencia entre... Los hombres y las mujeres cuando debería haber igualdad. Digamos. Si dos amigas, dos chicas, mujeres, amigas, se dan un beso, es normal para todo el mundo. Es como que... ¡Wow! Y ya. Pero para... Si dos hombres, amigos, se dan un beso, es como... ¡What the fuck! Pues sí debe ser de amigos nada más, pero... El Elian debe saber que comió el kuno ese día, de todas maneras. Igual estamos claros que a él no le gusta nadita kuno, ¿no? Hay un video que me dio mucha risa donde kuno, entre broma y broma, dice de que... ¿Qué prefiere al Kevlex? Porro. ¡Dome! ¡Ayúdame! Pues es que la verdad es porque ya lo he probado que... ¡Ah! ¿Qué? Ahora entiendo, pues, por qué se dicen hermanitos dos de con kuno. Vamos con la sección... Primero, pues, vamos con los melositos del Team Mar. Y Naim que están... Que no los separa nadie. Aquí unos momentos de cariño. Gordi. ¿Pasa? Tengo una sorpresa. ¿Qué pasa? Ese es el papá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Despierta! ¡Despierta, madre! Pruébate esa sudadera. No. Pruébatela. Vale. ¡Despierta! Toma, espératela. Te noto... Te noto extraña. Te noto celoso. ¡Uy! ¿Qué habrán leído ahí? Dame ese libro, tío. ¡Vamos! Es que estos dos están en la misma onda de mostrar lo que hacen, de compartir en TikToks. Y no se esconden nada. Por eso es que se llevan muy bien. Por otra parte, pues le preguntaron a Naim y le hicieron notar que no tenía la cadenita de privé. Y él dijo que sí, que sí la tenía, pero que en ese momento no se la había puesto, ¿no? Que se había olvidado del team. Nada que ver. Pues mientras unos empiezan, otros acaban. Y esto sí me sorprendió, que May y Carlos ya no están juntos. Quiero decirles de corazón que Carlos y yo decidimos terminar nuestra relación por nuestro bienestar mental y emocional. Todos sabemos que hay puntos límites y nosotros terminamos nuestro tiempo de misión en cada una de nuestras vidas. También Carlos salió a hablar. Que es que May y yo ya no somos novios. Ella y yo decidimos terminar con nuestra relación. Fue una decisión mutua. No hubo ni infidelidad ni nada. Simplemente, pues nos dimos cuenta de que las cosas ya no nos estaban funcionando. Igual May ha dicho que tiene proyectos con él y pues van a seguir. Yo de verdad pensé que iban a durar un montón. Pero para que se alegren un poquito en el team privé, pues ya se vienen los parties. Las fiestecitas, los cumpleaños de Orson y Marian. ¿Qué es el cómplice? La Marian, que ya casi cumpleaños. Ya va a estar viejita. ¿Y tú? ¿Cuántos cumples? ¿Qué? ¿A dónde va? Y no sé si es por el cumpleaños, pero Orson está muy pedido. Primero fue Ingratax y ahora Michelle, que quiere ser su Antonella. No nos hemos olvidado de la pareja de Jan y Darian. ¿Qué pasó ahí? Pues Jan estaba reaccionando al musical de Infiel, al video que hizo Naim con Darian de protagonista. Anuncio. Extraño esa casa, ¿eh? Poquitos, caputazos. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Y Naim le pone, papi, cuente que el video no iba a salir por culpa de sus celos. Y ya todos se habían dado cuenta cuando él reaccionaba que sí como medio estaba celosito. Pero obvio, solamente son amigos. Igual en un video donde está Mae y los demás, dan a entender de que había un susto de embarazo por parte de Darian. Nunca, nunca he tenido un susto de embarazo. ¿Tú también? No, por favor. ¿Por qué te hacen? Ya, nos están chiquiando. Y después yo entiendo de que el susto era por parte de Darian y de Jan. Pero es lo que yo entiendo porque yo soy una malpensada. Ustedes díganme. Además Mae siguió quemando a Jan y a Darian. Yo nunca, nunca me he sentido atraído por alguien que esté presente. Bajen los dedos putos. ¿Bajaste el dedo? A ver. ¿Bajaste el dedo? ¿Bajaste el dedo? Yo puedo terminar. Es como que ya no pueden decir nada, no se quedan calladitos. Y quiero que vean este video y digan, ¿qué escuchan ustedes? ¿Son novios? Porque eso parece que dice Mae. ¿Y el padre es tu novio? ¿Y el padre es tu novio? ¿Y el padre es tu novio? Bueno, el misterio parece que va a seguir todavía en este 2021. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y otro canal de YouTube que puedes ir a visitar. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.